Y hola a todos amigos, bienvenidos al nuevo videito y chicos, el día de hoy vamos a trollear enemigos con el nuevo pase bulla y cuando digo trollear me refiero a no se, muchas cosas Podría ser, hacernos el reto de una bala en lobo solitario, hacernos pasar sin internet y un sin fin de cosas, así que, bien Bueno, esto se pone interesante Empezando por aquí, poniéndonos el traje que vamos a ocupar el día de hoy chicos Que de paso quiero que lo puntúen del 1 al 10, pero ok, no solamente vamos a ocupar esta skin para el video de hoy sino que aquí en pase bulla tenemos que comprar los niveles que nos hacen falta para llegar a este mote de aquí chicos Tenemos 106 niveles, así que hay que comprar los que restan, vamos a hacerlo de una sin tardar tanto Y ok, nos faltan 44 niveles, 880 diamantes, bien Le damos en comprar y obtener todo, perfecto, perfecto, rápido, rápido, bien Tenemos el emote por ahí chicos, como pueden ver, así que le damos en ok, salimos rápido, elegimos esto, no se que era pero lo elegimos Y venimos a inventario chicos, emote y ok, por aquí está Lo vamos a poner aquí, nada más ni nada menos que en este cuadradito de aquí chicos Y perfecto, tenemos el emote chicos, que es este de aquí Así que ahora si, estamos a punto de comenzar con lo que viene siendo el video Pero no sin antes yo ponerles un reto a ustedes, que va a ser el siguiente Este video tiene que llegar a la meta de los 30.000 likes, pero ojo, ese like lo van a tener que dar con... La nariz, y ojo, solo tienen 5 segundos para hacerlo ¿Lo lograron? Ok, si es así, déjenmelo saber en los comentarios Que voy a estar dando corazoncito a todo el que lo haya hecho Y ahora si amigos, vamos con el video Y bueno chicos, ya estamos por aquí, por la partidita A huevos que si Y bien, hemos decidido esta primera partida chicos, usarla para calentar Así que es decir, no sabemos lo que vamos a hacer, si vamos a jugar a un tiro Si vamos a jugar normal, o no sabemos lo que vamos a hacer la verdad Así que vamos a jugar normalito Y bueno, en la siguiente partida, si ya vamos a trolear a los enemigos Y es que no hemos jugado en todo el día, y no sabemos si andamos pro como para remontar a alguien nuevo Así que hay que, Romina, aquí... Vamos a calentar, ¿ok? Está bien Vamos a calentar ¡Mate uno! Ok, buenísima Ok, ok, uy, 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 ok, maté a otro, eh, maté a otro creo Y... Uy, buenísima, eh, pensé que me mataba, eh Bueno amigos, empezamos bastante bien Recuerden que esto es simplemente un calentamiento para en la siguiente partida Trolear a algún enemigo, que ya saben de qué se trata Hay que dejarnos ganar 4 rondas Y si no estamos on fire, nos van a ganar súper fácil, eh No creo que podamos remontar Cierto, pero si empezamos calentando, todo puede cambiar, chicos Así que, Romina, atenta, atenta, que por aquí me puede salir alguien Tiene pasos, Romina, pero yo también, eh Hay que jugar No, mira, ahí sí Ok, amigos Uy, ese se quedó súper quieto, eh Se quedó súper quieto ¿Lo mataste? No, no, no Ok, ahorita sí, eh Tenemos a su compa ¿Dónde está su compa? ¡Uy, uy! ¡Uh! Lo que estoy pegando Eh, creo que estoy listo como para trolear ya, eh ¡Ah! Con que es muy sabroso Y mira la cara de esta marioneta Así que da miedo, chicos Asusta Ay, qué miedo Yo me voy Pero a ver, Romina A ver la cara de tu marioneta La mía, también da miedo A ver Uy, es que están súper raras, chicos Gracioso Sí Pero no gracioso de risa Gracioso de raro A ver, me toca elegir a mí Vamos a darle una, dos tiros Una desert Y yo creo que por ahí quedamos, eh Yo creo que por ahí, amigos Para comenzar, está bastante bien, eh Ah, no más, sí, cierto Recuerda, Romina Que esto es simplemente un simple calentamiento, ¿ok? Así que juega tranquila Porque luego en la siguiente partida Se viene el reto verdaderamente Así que empezamos tranquilitos, chicos Ustedes lo saben Reposado Mandando la tranquilidad No, no, no Ey, tengo una acá No, no, no Maté una Ok, ok, buena Ey, ey, ey ¿Qué rayos es eso? Ok, no, estaba un tiro, eh Estaba un tiro Quise darle un todo rojo Pero ok, no se pudo No se logró, amigos Lo que importa es que vamos 3 a 0, eh Ey, ojido con hacernos el 5 a 0 ¿Les podríamos ganar 5 a 0? Yo creo que puede ser, pero ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Pero, bueno El destino lo dirá, chicos Cierto El destino lo dirá Vamos con todo Quiero dar algún rojo, chicos Quiero dar algún rojo Porque si no, no me siento listo para el reto No, mírales esos dos ahí, chicos No, son dos aquí, eh No, los tengo yo Ok, Romina Vente para aquí, vente para aquí, Romina Vente conmigo, vente conmigo No puedo, me van a matar ¿Cómo que te van a matar? O me van a matar, causa ¿Cómo que te van a matar? ¡Mate a una! Qué buenísima, Romina Ey, Romina, andas on fire, eh Qué trucazo, ¿no? ¡No! Te mataron No, te mató el otro crack No me la creo, no me la creo A ver, por ahí está el crack, chicos Atentos, atentos Eh, no, no me va a disparar, eh Ok, sí lo hizo Está huyéndole, mire Sí lo hizo, sí lo hizo Vamos a lanzar eso Vamos a lanzar eso por ahí también Y que se mueva, eh Que se mueva Esto va a ser épico, papus ¿Está por ahí? No, se movió, se movió, se movió Tiene que estar por aquí, eh Tiene que estar por aquí No sé por dónde Ok, mira, ahí está ¡Como el cobarde que soy! No, es que no lo veo, eh No lo veo, chicos Me voy a curar ese poquitín de vida Que me hace falta ahí Esperamos que no me espaldee ¿Dónde está? ¿Dónde está ese crack, chicos? No, miren, ahí está ¿Dónde está, chicos? ¡Mira, mira ahí, la lechuga! Es la lechuga, eh Bueno, toca subirle, amigos Toca subirle y a darle ¡Uy, uy, uy! ¡Te lo das, tira! ¡Uy! ¡No! Amigos, sabía que tenía que dar un rojo En algún momento, eh Este muchacho me llena de orgullo Sabía que le iba a dar ¿Qué pasó? Tu sonrisa Ay, el amor Es que mira la sonrisa de esto, amigos Está un poco perturbadora, eh Imagínate ir de madrugada al baño Y encontrarte ese rostro Oigan, aquí está re feo Te juro que no llego a ir al baño, eh No mames, casi me cago del susto No llego a ir al baño ¿Qué toca? ¿Qué toca jugar? ¿Van a elegir? Ok, doble franco ¡No! ¡No! Esta es mi debilidad, chicos No soy bueno con los francos, eh No, ya vale mal Pero hay que demostrar Que se puede ser bueno Con cualquier arma Así que Cierto Venimos por aquí y Ok, una Uy, no, no, no ¡Ay! Casi muero Casi muero yo también, eh Me lanzaron una granada Ojito con eso ¡Mata una! Ok, buenísima, Romina Uno está tocado, eh No sé a cuál mataste Pero, ok Uy, ok Ganamos bastante fácil, eh Ganamos 5 a 0 5 a 0, amigos Así que ahora sí Segunda partida A trollear enemigos Y bueno, chicos Habiendo calentado Ya estamos aquí Segunda partida Y ahorita sí que toca Trollear rivales Así que, Romina Vamos a quedarnos Quietecitos, ¿ok? Ok Quédate a mi lado Quédate a mi lado Y vamos a quedarnos Ok, pero quietos del todo No hagas emotes ni nada Por el estilo Quieta, quieta, quieta Suelta la arma Suelta la arma Suelta la arma A ver si vienen Pero, a ver, quédate quieta Seguramente vengan Ok, veo a alguien por allí A lo lejos Están esperando, eh No van a venir Porque, obviamente, chicos No saben lo que vamos a hacer Así que, ok Parece que sí, eh Parece que sí, chicos Y, ok Nos vamos a dejar ganar 4 rondas Y luego vamos a intentar Remontar, amigos Sé que suena difícil Pero, tranquilos Suena más difícil De lo que es, eh Ya lo hemos logrado Así que lo vamos a intentar Otra vez Y, bien Ahí se va la primer ronda Para ellos, chicos Perfecto Ok, 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 ok Otra ronda, amigos Que nos vamos a tener Que quedar quietecitos Así que, Romina Otra vez ¿Qué pasó? Son del mismo clan En serio, a ver, a ver Déjame chequearlo Ok, Avengers Ok, amigos El mismo clan Así que estos cracks Pueden jugar con la estrategia Romina, suelta las cosas Suelta la arma Rápido, rápido, rápido Ok, quietos O hacemos emote Eh, quietos Ok, quietos otra vez Me parece perfecto Vamos a esperar Ok, ahí vienen, eh Ahí vienen Creo que ya saben Lo que tramamos, eh Tienes paso, Romina Y es que sí Porque vienen para aquí, eh A ver si esta vez Nos matan de una De la migación No, no, no me la creo, chicos Tienen que matarnos Le voy a dar puño Simplemente para que respondan, eh Para que respondan, chicos Hay que, eh Como, hay que provocarlos Un poquitín, eh Miren, miren, miren En cuanto yo le pego, chicos Él me va a comenzar A querer matar Y no, lo maté yo a él No me la creo No, ok Me reventó Ey, ¿cómo me dio ese tiro? ¡A la bestia! Ey, no Ey, ey, ey Ojito con eso, eh Ojito que estos cracks Al parecer Sí que son buenos, eh, amigos Pero bien Dos a cero Y ok El plan va marchando A la perfección, chicos Ellos tienen que ganar Las primeras cuatro rondas Y luego Tenemos que intentar remontar, eh Esperemos que nos salga bien Y que no sea un fail Voy a elegir esto, chicos Para que no lo elijan luego Y ya Que te siento, Romina No lances nada, eh No lances nada, ey No arruines el reto No arruines el reto, por favor ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y voy a soltar todo, chicos Y ahora sí Voy a hacer el emote Que tanto estaban esperando No, qué épico este emote, chicos, eh Vamos a sacarnos ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, me dieron a mí en la cabeza Y a ti, ok Te reventaron el pecho al parecer Pero Tres a cero, amigos Falta la última ronda En que nos tenemos que quedar quietos Y luego a remontar, eh Luego Luego comienza todo lo bueno, eh Ahora sí viene lo chido Ok, quieta, quieta, quieta Bien, acércate, acércate, acércate Hay que A ver Quieta, van a venir por Ok, vienen por aquí ¿Y tú elegí doble franco? Sí, yo elegí doble franco Para que luego no puedan ocuparlo A ver, me revientan la cabeza Y efectivamente sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Ok, amigos Ok, oficialmente toca remontar, amigos No sé qué tan fácil sea esto Pero vamos a intentarlo, eh Romina, a sacar el 100% A sacar el 100% Con todo, con todo, con todo, con todo ¡Ah! Con que muy sabroso Amigos, quiero que todos los que confían En que vamos a remontar Comenten ya Quiero ver su comentario Para ver quién confiaba antes de ganar, eh Ok, pero tenemos que ganar 5 rondas, amigos Eso está Pero bastante difícil, eh Le toca elegir a ellos Dos tiros Ojito Ojito, ojito, ojito Gracias Ok, ok Pero hay que saber usarla, eh Chicos, tenemos que ganar Recuerden eso Tienes paso, Romina No sé por dónde están Creo que viene por aquí No, no, no Ok, lo activé Activé la habilidad de uno ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Hala, este, amigos! No, ey Pegué pero durísimo, chicos Ok, primera ronda Para nosotros No hay que cantar victoria, chicos Porque todavía quedan 4 rondas más que ganar, eh Así que, amigos Ok, empecé bastante bien Se los dije Es que eligieron mi arma favorita, eh Lo malo es que luego no va a estar Y ahí se va a complicar Romina, atenta No, yo creo que fue porque vinieron bastante desconfiados Ok, vinieron muy confiados Eso es cierto Creo que pensaron que íbamos a estar quietos, eh A ver, vamos a lanzar eso Romina Tienes paso, ¿están arriba? No me la quiero Están arriba Ok, voy a tener que subir, chicos No, no, no No, no los vi, amigos No me la quiero Rominas Romina Quedas tú sola, eh Quedas tú Ok, buena, buena Uno contra uno, Romina Romina La puedes hacer, eh De ti depende no perder el reto, eh De ti depende no perderlo, Romina Que caroto El resto Está en tus manos A ver, el crack Al parecer está un poquitín asustado A ver Yo creo que tú Mejor tienes que ir sacándole daño A ver, hazle daño De a poco, de a poco De a poco Ok Ey, qué hiciste Disparale, por favor Ay, pensé que perdíamos Romina Ay, me trabé No me hagas sufrir de esa manera Pensé que ya perdíamos, chicos No me la creo Ok, ok, tranquilos La vida nos acaba de dar otra oportunidad, chicos Agradecido con el de arriba Le toca elegir a Romina Le toca a ti Elige con sabiduría, por favor Listo Por favor Esta es la partida que tenemos que ganar, chicos Por favor, amigos Ey, ey Quiero ver en serio el comentario de los que confiaron, eh Porque, a ver Romina recién se la rifó Si no fuera por ella voy a admitir Que hubiésemos perdido, eh A ver, tenemos un crack por ahí, chicos Por allí tenemos otro A ver Tenemos a los crack por... Uy, ok Piso uno, Romina Buenísima Ok, ok, ok Queda uno solo, Romina Queda uno solo, queda uno solo No lo veo, eh ¿Lo viste? Ok Hay que estar atentos, eh Lo maté ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Y cómo que lo mataste? Si está con vida Mira, mira, mira Ey, la habías activado la habilidad Sí Ok, buena, buena, buena Cuatro, tres Buenísima, Romina Ey, ey, ey Buenísima Yo también maté el otro con tiro a la cabeza, eh Qué trucazo, ¿no? Ok, amigos Esto está siendo bastante fácil Pero en cualquier segundo Puede dar un giro la trama Y nos pueden ganar Y ahí sí Porque recuerden que si ellos nos ganan Una sola más Ya valimos, chicos A ver Quetecitos, quetecitos No ¿Cómo que quetecitos? Ok, quetecitos Eh, no, eh No sé, no sé por qué dije eso Pero qué Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Voy a lanzar eso por ahí Eso por ahí, chicos Y, Romina Tenemos que estar atentos, eh Tenemos que estar atentos Que no, que no nos lleguen Por la espalda Hay uno que se está yendo por ahí, eh Acabo de ver a uno por ahí Ten cuidado, ten cuidado No quiero que me arrullee ninguno A ver por aquí No los veo, eh Los perdí, Romina Los perdí, los perdí, los perdí A ver, voy a venir Hacia aquí hasta Tienes pasos, Romina Tienes pasos, eh Tienes pasos Sí, los tienes ahí Espérate, espérate Ok, allá hay uno Ok, están los dos por ahí Ok, Romina Nos quieren llegar a poco, eh Ok, uno Ok, buenísima Romina, no tengo más paredes, Romina, eh No tengo más paredes No tengo, no tengo Cuida ahí, yo cuido aquí, eh No, no Ahí, acá hay uno Ok, buenísima, Romina Bueno, bueno, bueno No vaya sola, no vaya sola No vaya sola, no vaya Uy, buenísima No, Romina Yo súper asustado, eh Casi, casi Si te mataban a ti Yo creo que la hacían, eh Pero menos mal Te los cargaste a ambos Buenísima, buenísima Cuatro, cuatro, amigos Toca Ok, la última ronda Y es la más difícil Así que vamos a elegir Esto voy a elegir Ok, yo creo que la atrobón, eh Bueno, no sé, no sé Me llevo esto de aquí Y me llevo la de ser, chicos A ver Hay que jugarla bien Con sabiduría, chicos Porque esto nos puede costar el reto, eh La última ronda Nos puede costar el reto, chicos Podría ser el fin del hombre Así que, Romina Atenta, atenta Y vamos a estar juntos, eh Tengo mucho miedo Tengo miedo Uy, uy, uy Sí, sí Yo igual, Romina No quiero perder esto bajo nada, eh No quiero perderlo por nada del mundo No, es que te mantiene No, tú tranquila Esta vez Esta vez no me voy a regalar Ni un poquitín, eh Romina, ¿tienes pasos? Ten cuidado No, no, no Ten cuidado, Romina Yo te protejo, eh Yo te protejo Tú ten cuidado Ok, seguía uno, creo Cuidadito, Romina No, hay que tener cuidado, Romina Hay que tener cuidado, eh Nos quieren llegar de a poco A ver Uy, no Uy, me dejaron súper tocada, Romina Ten cuidado, Romina Ten cuidado, ten cuidado No te regales Vente para aquí, vente para aquí conmigo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo No, te fuiste sola, eh Te fuiste sola, Romina No me la creo No, no, Romina ¿Cómo vas a hacer eso? Ok No Romina No, no, no Ok, buenísima Quedas tú contra él, eh Romina, paré, 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 paré ¿No tienes pared? Ok, no, pero Para el otro lado Ay, bueno Uy, qué carajo Acaba de pasar Buenísima No me la creo Vaya manera de ganar, chicos Ok, amigos Le dejamos el like a Romina Y así nos despedimos Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Chau